Hola fanático de la vida, mi nombre es Maximiliano Fornari, yo soy coach ontológico y quería invitarte en esta ocasión a vos para participar de la primera jornada de efecto Butterfly que se llama Construyendo Puentes me gustaría invitarte para que participes en este evento que se va a tratar sobre coaching, sobre PNL y sobre neurociencias te esperamos ese día y queremos contar con tu presencia, nos vemos ahí